Bueno, hace unos días una persona me colocó un comentario y me dijo que quería descargar el Recorder y el Foco F5 Pro que si pues yo lo podía subir en mega, cierto? Entonces yo lo que hice fue entrar a las páginas que nosotros conocemos obviamente como MiFirm, DownMe y entre otras e intenté descargar la ROM y créanme, me aparece que se demora 7 días o sea, como es posible que una página te haga demorar 7 días en descargar una ROM Fastboot será que la empresa está poniendo limitaciones en las páginas porque por ejemplo, les voy a mostrar aquí el Foco F5 Pro por ejemplo, si yo quisiera descargar la ROM Fastboot para extraer el Recorder y subirlo para mega para que obviamente sea más fácil descargarlo porque obviamente ustedes saben que una ROM pesa 7 GB entonces una ROM de 7 GB con una internet de bastante mega por así decirte que debería descargar, no sé, en 10 minutos o en, no sé, 15 minutos lo más tardar, diga que se demora tanto tiempo miren ustedes mismos, si uno entra en el abrir y instruir descarga es, ni siquiera accede, es como si hubieran bloqueado los puertos y uno lo deja allí y que demora 21 horas uno puede obviamente dejar descargar una ROM en 21 horas pero siento que es bastante exagerado y no es solamente esa página si entramos en downme o entramos en esta de acá por ejemplo, en este caso tenemos el Foco X3 GT quisiéramos descargar la ROM Fastboot completa vamos a darle acá donde dice descargar y vemos que también se demora muchísimo tiempo por ejemplo, acá dice que se demora 4 minutos al ser una ROM Recorder por así decirse pero mira que con el tiempo empieza a decir que no es posible descargar vamos a darle donde dice mostrar descargas y vemos que automáticamente se quedó en cero vamos a revisar esta página que se llama MiFirm por ejemplo y aquí tenemos la opción vamos a cancelar estas de aquí cancelar y cancelar aquí tenemos la opción para descargar la ROM de esta tablet que es MiPad 6 Max esta pues obviamente ya cuenta con la actualización de HyperOS pero si quisiéramos descargar alguna de estas opciones mire lo que aparece es como si de alguna forma estuvieran vetando a las páginas que ponen las ROMs pero pues si vamos a la página oficial de Xiaomi donde nos muestran las ROMs para poder mejorar nuestros equipos o actualizarlos miren aquí les muestro que lo que les digo no es mentiras vamos a entrar en descargas déjame saber obviamente si vos tenés un equipo de estos y puedes buscar la ROM en tu casa y decime a ver cuánto es que te demoras pero si uno entra miren lo que pasa dice que hay 6 horas y poco a poco se va poniendo en cero y luego se pone como estancado 3 días 4 días y eso nunca descarga imagínense que uno necesite con afán hacer una modificación porque el equipo se briqueó o algo y resulta que a uno le toca esperar tanto tiempo para que eso se descargue no la verdad yo siento que eso está un poco raro allí pero si entramos a la página oficial de Xiaomi ya no aparecen todos los dispositivos como antes vamos a darle a aceptar solamente aparecen ciertos equipos que obviamente muchos de ustedes no los tienen yo aquí no tengo ninguno de estos equipos que aparecen entonces yo necesitaría acceder a una página que me brinde el soporte completo que me brinde por ejemplo que si yo quiero buscar una ROM del Focophone un ejemplo me aparezca pero miren solo los equipos que aparecen aquí como si ellos contaran con esto si tienen infinidad de equipos pero bueno tal vez lo hacen para darle más agilidad a la página pero por ejemplo si entramos en Foco F5 Pro que ya sabemos que cuenta con la actualización de HiPros si entramos a esa página un ejemplo y le damos ahí donde dice descargar ROM completa esa ROM si se empieza a descargar rápido pero lo malo es que es una ROM Recovery de la cual no podríamos extraer el boot para posteriormente subirlo a Mega y que sea muchísimo más fácil de descargarla pero si vemos ya el Foco F5 Pro cuenta con HiPros pero la actualización que la página nos está dando es una actualización vieja que es la de MIUI 14.0.7 y la verdad las personas que entran a hacer esto quieren descargar las últimas versiones de la ROM hasta hace unos días atrás se podían descargar las ROMs sin ningún problema yo no entiendo por qué ahora está teniendo tantas dificultades pues a la hora de descargar una ROM lo cual siento que no debería ser por ejemplo la aplicación de MIUI Downloader dejó de funcionar pero salió una que se llama MIUI.es que la verdad es bastante buena pero si entramos a buscar cualquiera de los dispositivos que ya cuentan con HiPros o cualquier dispositivo del cual quisiéramos descargar una ROM bueno aquí está el M5 buscamos el Foco M5 quisiéramos descargar una ROM India descargar una Fastboot a ver para que vean descargar una ROM Fastboot ahí se está descargando y miren que me dice 20 horas restante 19 horas restante un día restante o sea nadie se va a quedar tanto tiempo descargando eso y en un momento más empieza a pausarla y la deja como en cero y como si no estuviera descargando nada la verdad siento que es bastante bastante por así decirse frustrante porque si a uno se le ubica el equipo le toca a uno dejarlo así